Da Javier May Rodríguez banderazo a obras de pavimentación. Comalcalco, Tabasco, a 22 de abril del 2016. El presidente municipal de Comalcalco, Javier May Rodríguez, dio el banderazo para el arranque de la pavimentación de dos vialidades de la Villa Carlos Greene y de la ciudad de Colutilla, respectivamente, en las cuales se invertirán más de 2.971.000 pesos, provenientes del ramo 33. En Villa Carlos Greene, antes del inicio de los trabajos en la calle Lázaro Cárdenas, los cuales tendrán una inversión de más de 1.163.000 pesos en beneficio de 611 habitantes, Javier May destacó que ese no será el único proyecto a desarrollar en esa comunidad este año. El proyecto está de que vamos a construir la unidad de salud, estamos nada más por definir el terreno, ya tenemos el recurso, también vamos a hacer otras acciones, como la ampliación de la energía eléctrica en las colonias que hacen falta, vamos a hacer acciones a favor de la gente más humilde, que tienen que ver con la vivienda, anunció. Al respecto, la ciudadana Charito Castellanos Chablé, vecina de Villa Carlos Greene, aseveró que la realización de esa importante vía, constituye un gran avance, nos demuestra que el señor Javier May es un hombre de palabra, que la confianza que depositamos en él no fue en mano, y que la comunidad, como ya anunció, no nada más será beneficiado con esta obra sino con el hospital, que es una de las prioridades más grandes que hemos tenido y que no nada más se va a beneficiar la villa sino también las comunidades circunvecinas. Posteriormente, el presidente municipal de Comalcalco se trasladó a la ciudad de Tecolutilla, donde con una inversión superior a 1.808.000 pesos, se pavimentará 1.565 metros cuadrados, y se incluirán guarniciones y banquetas. Allí, Javier May detalló los proyectos de obras programadas para Tecolutilla. Vamos a dejar todas las ampliaciones de energía eléctrica de la ciudad, que todos los sectores tengan el servicio, y también arrancamos en los próximos días la pavimentación de la calle Pipila, de la avenida María Nojiménez, tenemos el proyecto del parque, también tenemos el proyecto del mercado, queremos dejar la infraestructura, que realmente se represente el nombre que lleva allá, que es una ciudad, pero nada más le cambiaron el nombre pero la infraestructura sigue siendo la misma, vamos a ir avanzando junto con ustedes, les pedimos nada más que nos mantengamos unidos. Por último, el edilcomalcalquense solicitó a los vecinos, tanto de Carlos Greene como de Tecolutilla, vigilar el desarrollo de los trabajos, para convertirse en auténticos compradores sociales.